La charla de hoy ha ido enfocada a la presentación de la empresa Yurban. Es una empresa dedicada a ingeniería, de arquitectura, dedicada a la creación de un nuevo, quizás, concepto de mobiliario urbano. Nosotros queremos denominar inteligente, interactivo. Ya sea con la creación de farolas con tomas para cargar móviles, adaptadas, lógicamente, a pantallas y una serie de domótica incluida. Y luego, que eso, en principio, solucionaría un problema básico, que es quedarse sin batería, sin nuestros dispositivos electrónicos. Y luego, quizás, otro sistema de pantallas táctiles de gran capacidad, que, sobre todo, va enfocado al tema de la información del ciudadano, que esté todo el rato conectado. Y, lógicamente, siempre puede interactuar con el entorno que los rodea, o sea, con el barrio que esté alrededor y demás. Pues, quizás, los dos puntos básicos en los que se ha basado la charla.